Coherencia y cohesión. El texto es una unidad formada por palabras, enunciados y párrafos. Por ende, el texto es la unidad de lenguaje con carácter comunicativo más completo de todos. Toda esta jerarquía de unidades, es decir, las palabras, los enunciados y los párrafos, giran en torno a un tema en común que lo dotan de coherencia y cohesión. Sin ambos fenómenos, no podríamos hablar en ningún caso de un buen texto. La coherencia la dividiremos entre coherencia global y coherencia local. En términos globales, tenemos que entender que para que una serie de oraciones tengan sentido global, deben tener un tema central. Este generalmente se presenta en los títulos de los textos. Ahí radica la importancia de por qué es tan importante leer esta parte del texto, tanto para plan de redacción como para comprensión de lectura. Para atribuirle coherencia global a una serie de oraciones, es necesario relacionar mentalmente las unidades que las constituyen. Por lo tanto, podemos decir que la coherencia global es un fenómeno que debe darse en todo el texto. Por otro lado, la coherencia local, además de tener un tema central, los textos deben presentarse en forma ordenada y lógica para que el receptor pueda tener una mejor comprensión de la información dada. Por ende, la coherencia local se dará a nivel de párrafos, enunciados, oraciones y palabras. La cohesión es un fenómeno que se presenta cuando las ideas que se presentan en el texto deben expresarse en un orden determinado y lógico. Así, es posible advertir que las relaciones que se presentan entre estas promueven la progresión del tema. La cohesión se puede dar mediante varios mecanismos. Algunos de ellos son la correferencia, la pronominalización y el uso o ausencia de conectores. La cohesión por correferencia consiste en la repetición de los personajes, las ideas, los procesos o los lugares a lo largo de un texto. Esto asegura la continuidad temática. Para que la repetición no resulte monótona, se pueden utilizar una mayor variedad de expresiones correferentes, generalmente conocidas como sinónimos. Ejemplo de cohesión por correferencia Utilizamos otras palabras. Esto hace, finalmente, que la información presente en este texto vaya progresando. La cohesión por pronominalización es el uso de pronombres en el texto, evitando la repetición de las palabras. Debemos recordar que los pronombres son aquellas expresiones que están en lugar del nombre, es decir, son expresiones que están en lugar del sustantivo. Ejemplo de cohesión por pronominalización Se llama de íctico a las expresiones que se refieren al hablante, a su interlocutor y al tiempo y al espacio en que se habla. Estos son pronombres personales Ejemplo, yo, tú Los demostrativos Ejemplo, este, ese, aquel Los tiempos verbales Ejemplo, presente, pretérito, perfecto, futuro Los adverbios Ejemplos, aquí, ahora, ayer En este caso, la palabra de íctico vuelve a ser repetida a continuación, utilizando la expresión estos, refiriéndose directamente al sustantivo de íctico. La cohesión por uso o ausencia de conectores Debemos recordar que los conectores son palabras o locuciones cuyas funciones guiar la interpretación del texto, expresando las relaciones existentes entre las ideas contenidas en él. Las funciones de los conectores son, estructurar la información, conectar enunciados, párrafos o ideas y reformular la información. Ejemplo de cohesión por uso o ausencia de conectores Las características lingüísticas del diálogo se centran en los siguientes núcleos de construcción Uso abundante de expresiones deísticas Predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor Presencia de verbos situados en el eje temporal del presente Y el uso frecuente de la función fática Si te fijas, en este caso, en el uso de los puntos y comas señalados en el texto, se está utilizando la ausencia de conectores Pues si estuviésemos repitiendo durante mucho rato el conector I, estaríamos incurriendo en una falta de cohesión y además una falta de coherencia Al final del texto, donde aparece el conector I, que es el conector que está señalado y marcado en el texto, se presenta una expresión que conecta la información que está a continuación junto con toda la información que estaba delante del texto En resumen, podemos decir que para que el texto funcione, deben presentarse los dos fenómenos vistos en esta cápsula La coherencia y la cohesión Ambas se necesitan mutuamente Sin una, la otra es imposible que esté Si falta la otra, es imposible que el texto sea un buen texto Cuando hablamos de coherencia, hablábamos de coherencia local y global Y cuando hablábamos de cohesión, hablábamos de Correferencia, pronominalización y uso de conectores Sincronización xD Gracias.